Pues aquí en Quesadilla Racing recibimos nuestra nueva Faratech Tidipro, pero no todo salió como esperábamos. Si quieren saber qué es lo que pasa, quédense con nosotros aquí en Quesadilla Racing. Estabamos muy emocionados porque recibimos nuestra Tidipro a tiempo como prometido por Fanatech. Entonces estamos aquí preparando el video del desempaque. Hemos preparado aquí enseñarles cómo la desempacábamos y la armábamos y la probábamos con diferentes juegos. Incluso estábamos tan emocionados que nos dimos cuenta que el paquete donde vienen es compostable. Es compostable, o sea debe ser muy bien por Fanatech. Compostable entonces esto debe ser hecho de maíz o algún otro material. No es nada más compostable así, sino que tiene que mandar a cierto lugar, pero al menos no es plástico plástico. Eso es muy bueno. Y bueno, seguimos aquí desempacando, aquí desempacamos el motor, empezamos a sacar todo lo que teníamos por ahí. Hacer ahí comentarios de los puertos, etc, etc, etc. Incluso nos fuimos ahí ya a desarmar, digo estábamos tan optimistas que nos fuimos a desarmar nuestro Play Seat, a quitarle ahí la G29 que teníamos. Entonces ahí estamos desarmando todo. Todo muy bien ahí los hacks que tenemos ahí para ponerle el stick. Luego leímos las instrucciones, todo perfectamente bien ahí viendo cómo lo instalábamos. Y bueno, terminamos la instalación y aquí la tenemos. Bueno, ahí la tenemos ya ahí, conectadas ahí con nuestro monitor y todo, súper emocionados. Ya estaban ahí los cables, etc. Y vamos a prender el PlayStation, todo muy bien. Ok, everything is connected, that's the power. Bueno, y si se preguntan por qué todo eso está en inglés, pues nos resulta que tenemos que enviarle este video al soporte de Fanatech. Y ahorita van a ver por qué. Connected here, it looks like it has AC power, this one is in green, goes here, connected to the power supply of the app. The power supply is connected to the wheel, wheel is connected to PlayStation, regular USB, wheel is connected over here. And if we press the power button for some time, it doesn't do anything. A few moments later. It never comes up. Y pues no prendió. Entonces ahí enviamos un tweet a Fanatech que estaba preguntando cómo nos había ido. Le dijimos que la nuestra no funcionaba. Nos comunicamos con soporte técnico. La verdad, excelente el soporte técnico de Fanatech. Nos dio algunos procedimientos para tratar de ver si la wheel funcionaba o no funcionaba. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver. La conectamos a una PC. Y bueno, vemos que no se reconoce la wheel. Y luego acá conectamos el drive, bueno, el bootloader para ver si era un problema de firmware. Tampoco es problema de firmware. Y bueno, ahí tratamos de prenderla. Y pues no va a prender. Much, mucho más tarde. No sé. The next morning. Pues resulta que no funcionó. Entonces, fail en instalar nuestra Fanatech DDD Drive. Es desempacar nuestra Fanatech DDD Pro. Pues bueno, la vamos a desarmar y reempacar y reenviar a Fanatech. Que nos va a reenviar una nueva. Y bueno, a ver si podemos hacer un video la próxima vez. Pues mientras, reinstalaremos nuestra querida y bien ponderada G29. Y pues seguiremos con ella durante un rato. Pues aquí está la caja de regreso a Fanatech. Por lo pronto ya se fue. No sé cuándo regresará la nueva. Pero bueno, el día que regrese la probaremos. Y veremos cómo funciona en GT Sport. Y en algunos otros de los simuladores que tenemos. Y bueno, si les gustó el video. Pues como siempre. Pues un like. Un subscribe. La campanita para que les recuerde de otros videos aquí de Quesadilla Racing. Y bueno, felices fiestas. Feliz año nuevo. Igual vamos a enviar otros videos después. Pero les agradeceremos mucho suscribirse. Y pues muchas gracias por estar aquí. Y ojalá podamos presentarles un nuevo video con la Fanatech. Muy pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!